Hola que tal, aquí por un nuevo video para nuestro canal, en esta oportunidad tenemos ahora la 2 y y y y, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a sacar esta tapita hacia adelante esto lo vamos a levantar y va a salir la presión aquí, a ambos lados, aquí y aquí, ok, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a levantar, ok, y vamos a sacar estos 3 tornillos, ok, fíjense ya salió esta parte hacia arriba y ahora vamos a sacar este, aquí este tornillo, este tornillo y este tornillo para sacar esta parte hacia arriba para llegar hasta la guillotina, luego de sacar los tornillos de aquí tenemos que sacar este y este de acá, ok, luego de sacar acá y sacar ese tornillo, vamos a sacarlo así y aquí vamos a tener un tornillo súper chiquitito, pendiente que no se nos vaya a perder, ok, observen, después de que abrimos acá, fíjense como está entonces todo esto lleno de grasa, aquí hay virutas de papel, observen, virutas de papel, entonces vamos a limpiar todo esto con alcohol bastante limpio y luego vamos a engrasarlo, ok, para ponerlo entonces solamente ajustamos aquí y tiene solamente un tipo de calzada, no, entonces chicos tienen que estar pendiente también de meter aquí la ranura de la orilla, ok, vamos acá, metemos el tornillo aquí y el otro tornillo acá, entonces ya metimos esta tapita arriba, recuerden que esta tapita tiene que calzar aquí y por debajo de esto que está acá, esto que ustedes ven es el pol, ok, vamos a meter entonces uno, dos y tres tornillos, ok, en esta parte solamente tenemos que limpiar muy bien esta gomita que es la que hace que ale la hojita, entonces lo que vamos a hacer, lo vamos a introducir acá, así, y le hacemos algo de presión, a ver, lo introducimos acá, ok, entonces ahora vamos a introducir esta tapita, genial, que quede bien calzadita aquí mi gente, entonces uno, dos y tres, recuerden que los tornillos, los tornillos metálicos van incrustados en la parte metálica y los tornillos más anchos van incrustados en la otra parte, recuerden mi gente, introducir este tornillo, el que va en la parte de arriba de la tapa, si ustedes no saben como meter el papelito, pues aquí te indica como hacerlo, así, solamente lo pones y lo tiras hacia acá, ahí está, y bajas esto, y listo, aquí está mi gente, entonces vamos a hacer, vamos a tratar de ver si le podemos hacer una prueba de impresión, si señor mi es que todo esto, es lo que sale de la, de esta impresora, entonces para hacer una prueba presionamos este botón y encendido, cortamos, va a imprimir la configuración, presionamos otra vez, porque está el botón rojo activado, y fijémonos que nos da entonces la prueba de impresión, y estos datos que se los he titulado. Gracias.